Hola a todos, soy OutConsumer y hoy voy a hacer una cosa muy diferente, ni oráculos ni historias, solo que voy a hablaros es de la presentación de NBA 2K15. Voy a explicaros un poco cómo es esta presentación en la que va a haber jugadores NBA, en la que va a haber periodistas, en la que va a haber mucha gente del mundillo y a la que estoy probando el juego. Y os voy a explicar un poco la contracrónica de esta presentación porque me parece interesante. Si queréis información del juego estrictamente, del videojuego por lo que os interesa, podéis ir a mi canal porque ahí mismo está un vídeo contando la parte más periodística de lo que ha sido esta presentación. Así que vamos allá con el vídeo, digamos la otra cara de la presentación. Ahí detrás, ahí detrás está Antoni Daimiel. Ahí, ahí detrás. Ahí detrás. ¿Qué pasa? Es él. ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Qué tal es Antoni Daimiel? Soy, soy. ¿Estamos en quién zona? ¿Estamos en quién zona también? ¿Qué tal todo bien? ¿Preparado? Sí. ¿Muy bien? ¿Yo sí? No, pues uno puede ser motivo Es que es un profesional Oye, que ve muy bien la pregunta Muy bien, muchas gracias ¿De qué trataremos de hacer lo que vamos a hacer en Colombia? No, creo que está de No muy buen humor Sí, porque anoche En teoría tenían que haber venido a Madrid Pero recibieron Dado como se lo estaban pasando en Barcelona Dormir anoche en Barcelona Pero para descansar Para descansar mejor, ya se habían hecho a la cama Es que yo en Barcelona, alguna vez que he intentado salir No sé, pues no hay nada En Barcelona no hay nada Es un páramo Bueno, que vaya muy bien Estamos esperando La convocatoria era a las 4 Y son las 4 y cuarto Porque El de la barba pues no Ahora vendrá Ahora ver cuando le vaya bien Mientras tanto no he podido jugar He hablado ya, habéis visto con Damiel Va a estar también aquí Un hombre que le tengo mucho cariño Que se llama Rob Jones Que viene cada año O sea, es el jefe Que crea el juego Está bastante bien Y van a hablar con Damiel Quiroga Existo, Miguel Serrano Anthony Davis Con la feja A ver si le puedo hacer alguna pregunta Sobre el canijo ¿Qué opina del canijo? No, no hay huevos No hay huevos Hay demasiada gente Hay demasiada gente Y no me atrevo a hacer la gracieta Pero luego igual en privado Si lo pillo igual la hago Bueno, en fin Que estamos aquí esperando Ya empieza, ya empieza Ya se mueve, se mueve algo Parece que empezamos Ahora viene un trailer creo O no sé Hay un silencio muy incómodo ahora No está muy claro Qué es lo que van a hacer Hola a todos Soy Rory Jones ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? Buenas tardes Lo que quiero pedirles Perdón por el retraso Y por verán Que ocurren de vez en cuando Es la Copa del Mundo La Copa del Mundo Que nos ha traído Algunos de los mejores jugadores del planeta Y para nosotros Ojo que vienen los cracks Ojo que vienen los cracks En esta presentación internacional De NBA 2015 Dos jugadores De esta barba y las cejas Son All-Star De la NBA Unos juegos de Houston Rockets En otros New York's Irmélicas Les pido un fuerte aplauso En esta bienvenida para James Harden Y Anthony Davis Ahí estamos Las cejas y la barba Cuesta un poco contener Es un gran honor Es un gran honor Estoy emocionado Ahora les va a hacer jugar Creo Creo No sé si van a saber Es mejor la cara Están picadísimos Están picadísimos Si no Están concentrados Porque ninguno de los dos Quiere perder Así picados son Está tres Está tres Gana Harden Por tres Y quedan Cinco segundos Dos Dos Aaaaaah 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 Dispiro Aaaaaah Aaaaaah Ha estado muy bien los del pelo, el ceji y la barba Y vamos a ver que puedo sacar alguna cosilla más para acabar de ir de redondear La gente está aquí probando el juego Una especie de demo, yo creo que el juego está un poco más adelantado Y bueno, ahora voy a hacer una entrevista en exclusiva para acabar esto Porque claro, Harder y Anthony Davis han pensado, bueno, pues están un poco vistos, ¿no? Como están en el mundial y todo, pues tampoco es necesario ahora insistir demasiado Así que voy a entrevistar a alguien en exclusiva, he conseguido que los 2K me lo consigan Y voy a hacer una entrevista que va a marcar una diferencia que solo vais a poder ver aquí en exclusiva en Kianzona Vamos allá, voy a entrevistar al último MVP de la NBA, el Kevin Hola Kevin, bueno, he tenido un poco mala noche Está un poco chinadete, pero bueno, vamos a hacer una sola pregunta Kevin, pues un poco cómo te sientes, ¿no? Al ser la portada del juego Que bien los Thunders, ¿no? Bueno, pues hombre, de pocas palabras, aquí acaba el vídeo de Kianzona Espero que os haya gustado, espero que os haya divertido Por lo menos un poco diferente de lo que hacemos normalmente Y hasta el próximo vídeo, adiós chicos No tiene sedaya, no tiene sedaya No tiene sedaya No tiene sedaya ¡Gracias!